¡Ay, ay, ay, ay! ¡Noooo! ¡Samaraya quita la basura, calaquía! Muy buenas mis clacochitos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les voy a enseñar a modificar su geométrica 2.2 para que lo puedan tener lo mayormente que se pueda modificar en el juego. Esto solo lo voy a hacer en la versión de PC, si quieres una versión en Android, pues no tengo ni idea. Realmente no es muy difícil, realmente no es nada difícil y todos los enlaces que vaya a ocupar para las aplicaciones que vaya a usar te los voy a dejar en el link de acá abajo con sus videos respectivos de donde los saqué. A ver cuando me traen porro. Bueno, para ello vamos a tener que descargar esta aplicación que se llama Audacity. Una vez descargado, pues lo abrimos y lo instalamos y pues lo mismo de siempre. Muy bien, una vez que estemos aquí dentro del programa, vamos a seleccionar, yo que sé, el sonido que quieras poner. Una vez que ya tengamos el sonido, lo arrastramos hacia donde lo queramos poner. Y como ven, ya nos sale aquí en el programa. Le vamos a dar Enter y nos va a salir esta barrita. ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a seleccionar lo que queramos. Yo lo voy a seleccionar hasta aquí. Le damos Control-X y pegamos. Vamos a darle en Exportar Audio. Y ahora sí, aquí donde dice Formato, vamos a ponerle .ogg. Y recuerden que no hace problema el nombre porque ahorita se lo vamos a cambiar. Y ahorita se exporta rápidamente aquí en el escritorio. Como pueden ver, seleccioné el escritorio para tenerlo ya rápido, pero tú puedes seleccionar la carpeta que tú guste. Y le damos al engranaje que está aquí. Le damos en Administrar, Ver Archivos Locales. Y así ya tendrás acceso a todos los archivos del juego de GremetriDash. Primero, para los sonidos, vamos a irnos a la carpeta Resources. Yo quiero cambiar este sonido como Archivament01. Entonces nada más le damos aquí. ¿Qué hacemos? Copiamos el nombre. Le damos hasta abajo donde tengamos el archivo. Cambiamos el nombre. Ponemos el mismo. Le damos que sí. Si le llega a pasar esto, nada más le borran el dedo así y ya está. ¿Qué sonidos puedes modificar realmente? Pues puedes modificar todo lo que tú quieras, la verdad. Pero, aquí les voy a poner la clave. ¿Y Sobinar? No, no, sí. No, pero... Modificar los putos iconos. Si está tardado, pero vale mucho la pena. ¿Cómo vamos a reemplazar los iconos? Bien, nos metemos a Resources y aquí podemos ver que hay una carpeta que se llama Iconos. Aquí le damos a Iconos y como pueden ver aquí están todos, todos los iconos que están en el juego. Ahora, acá hay algo importante. Ya sea que juegues Geometry Dash en baja resolución, en media o en alta, va a depender qué iconos vas a querer modificar. Si juegas en alta, modifica los UHD. Si juegas en media, modifica los iconos HD. Y si juegas con los gráficos en bajo, pues solamente modifica el que no tiene nada. Nada más, como podemos ver que dice Vir01, esos son los iconos que tienen menos resolución. Pero tú me dirás, ¿cómo identifico mis iconos entre tanto número y tanto puto archivo? Fácil, hermano. Mierda. Por ejemplo, yo voy a tomar el ejemplo la nave de aquí. Nada más le tienes que dar doble clic a la nave que quieras modificar y ahí te dice nave 5, aquí está la nave 8 y así. Buscamos el archivo. Por cierto... Como pueden ver, aquí está todo, 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 todo lo que podemos tener para modificar esta nave. Yo uso un programa que se llama Krita. Igual vamos a instalarlo igual que Audacity, realmente no tiene nada, nada de especial. Y arrastramos la nave que queremos modificar hacia este lado. Le vamos a dar a la crucecita que está de este lado y así vamos a insertar una nueva capa de pintura. ¿Qué vamos a hacer con esta capa? Bueno, vamos a añadir un color de fondo, un color que no vayas a ocupar y así podemos ver todas las texturas que tiene este icono. Muy bien. Bueno, antes de modificar hay algo importante que tienes que saber. Esta capa de aquí, la que podemos ver que tiene un delineado negro, es la primer capa del jugador. O sea, que es el primer color que seleccionas. Por ello, la segunda capa que podemos ver aquí, la que acabo de pintar, es el segundo color. Es importante saber esto porque a la hora de poner un color, por ejemplo, de aquí yo lo pongo negro, se va a oscurecer todo. Igual aquí en el segundo color, pues va a estar todo oscuro. O si le pongo aquí un verde, pues los valores van a contrastar y no va a estar el color que le hayamos puesto. Por ello, ponle el color que está más semejante. Por ejemplo, aquí yo le pongo rosa o todo blanco, no hay ningún problema. Pues para que no pase esto. Vamos a seleccionar la capa que dice fondo y pues nada más vamos a colorear todo lo que queramos. Voy a modificarlo muy rápido, nada más para el tutorial. Siempre guarden los archivos originales porque siempre puede llegar a pasar la cagada. Que ya una vez que termines, quites el color de fondo. Aquí con el ojito que se puede ver, así ya quites el color de fondo. Y ya le das en exportar. A lo mejor te pide reemplazar, depende de la acción que hayas hecho. Aquí está el archivo en la carpeta y como podemos ver, ya sale la nave coloreada. Como podemos ver, aquí está la nave que modificamos. Las naves que van a modificar se les va a aparecer siempre con el colorcito. Y pues nada, ahora sí quieres darte tu creatividad. Por ejemplo, aquí en esta araña yo puse mi cubito. Aquí el jefe maestro lo pinté mejor porque se ve asquerosamente horrible. Y ya lo cambié a esto. Pues ahora sí que denle pie a toda la creatividad que tengan. No es realmente difícil, es tedioso. Pero realmente da un resultado que me encanta realmente. También al modificar los iconos también puedes meter imágenes en los propios iconos. Como puedes ver aquí, nada más que sí recomiendo que sea en la calidad más alta porque si no se va a ver pixelado. ¡Ay, perrito! Acá abajo en la descripción les dejaré este video que es del canal HEP112GD. Que aquí nos da unos archivos que son estas triales que podemos ver en su video. Lo bueno es que se pueden cambiar totalmente sin ningún error en la 2.2. Lo único que hay que hacer es literalmente nada más, ya saben, lo mínimo, reemplazar archivo y ya. Este y yo qué sé, vamos a ir por uno aquí bonito. Ok, yo voy a poner esta. A ver qué tal se ve. Reemplazamos. Bueno, y en esto de la estela, pues también puedes hacer varias cositas. Por ejemplo, yo tomé la imagen esta del efecto de fuego de la trial. Y pues nada más lo reemplace por el loguito de Pepsi que podemos ver aquí. Y este, así se ve en el juego. Así se vería el loguito de Pepsi ahí como la tenemos como trial. Estoy investigando en varios mods y por lo que veo suelen reemplazar Square. Este. Suelen reemplazar esta cubita. Entonces, quiero ver si puedo cambiar esto. Full HD 4K, ¿eh, señores? Vale, como podemos ver ahí tengo mi cubito de pecho. Recuerden que solo funciona cuando todo, todos los colores lo tenemos en blanco. Como pueden ver... Sale la imagen. Y como pueden ver, sí se alcanza a ver un poquito, pero es que depende mucho el color que tenga. Y ya por último, el Mega Hack lo puedes encontrar con un precio de 4.99 dólares, que es un equivalente a 84 pesos mexicanos. Es una expansión muy chida para geometrías, porque tienes demasiadas opciones. Modificar los colores de tus iconos, hacerlo como arco iris. Arreglar algunos bugs que tiene el juego. Puedes hacer muchas cosas con él. Todo esto activándolo con tap. En la versión de móvil creo que te aparece un circulito ahí con la opción. Y bueno, si eres millonario y decidiste descargar el Mega Hack, te va a salir un archivo como este. Que te va a decir Mega Hack Installer. Y ya está. Nada más tienes que instalar WinRAR. Si no tienes WinRAR, te lo dejo aquí en la descripción. Le das clic derecho. Le das extraer aquí. Le va a aparecer esta carpeta. Y lo siguiente que tienes que hacer es abrir esta cosita de aquí. Dice Mega Hack Installer. Aplicación. Lo abrimos. Vamos en engranaje. Le damos en administrar. Ver archivos locales. Y le damos a esta parte de aquí. ¿Vale? Damos control C. Entonces, después de eso, tenemos que irnos acá al Mega Hack. Darle los tres puntitos. Y copiar la dirección aquí. Le damos control V. Y te tiene que aparecer el icono de Geometry Dash. Le das en abrir. Y le das en instalar. Es que ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Obviamente que al modificar tú, tu propio Geometry Dash, los usuarios, pues no van a poder ver tus modificaciones. Pero el chiste es que tú juegues bien, hermano. ¿No? De que los otros ven que hiciste. Si quieres meterte más a fondo, pues ahora sí que métete a los archivos y checa todo lo que puedes modificar. Porque es que es todo. Puedes modificar todo, hermano. Todo lo que se te dé la gana puedes modificar. Además que ten cuidado bien con lo que modificas. Porque puedes romper completamente tus metidas con las texturas y pues tienes que volverlo a instalar. Bueno, y si eres de los tipos que le da hueva a hacer todo lo que acabo de enseñar en este video. Te comprendo, hermano. También aquí abajo hay una página en la que puedes descargar mods completamente gratis de la comunidad. Así que te la dejo y yo me retiro de aquí. Espero que te haya gustado y todo eso. Bye. Chau.